La avenida Insurgentes en Mazatlán sí se pavimentará en un tramo, pero para el segundo semestre del próximo año, así lo anunció el alcalde Edgar González Atarain. En el presupuesto de egresos de 2023 se contemplará la reconstrucción de esta vialidad con concreto hidráulico del tramo que va de las avenidas Gabriel Leiva a la Juan Pablo II. El próximo año, en la segunda etapa del año, el segundo semestre, la estamos contemplando para un tramo que es de Gabriel Leiva a Juan Pablo. Es el primer tramo que estamos contemplando hacerlo de concreto hidráulico. Y luego ya, porque es muy cara, es muy larga, muy costosa, y ya en otra etapa hacerlo de ahí hasta Ejército Médico, Cartel Internacional. González Atarain reconoció las malas condiciones en las que se encuentra esa vialidad, pero de manera provisional se comenzará esta semana a tapar baches y se asfaltará de manera completa. En el tema de las insurgentes, se va a reparar ahorita, de hecho van a empezar esta semana a asfaltarla completa. Primero reparan los baches y luego van a faltar una carpetita. Provisional, ¿por qué provisional? Esa debe quedar antes de Navidad ya reencarpetada. Por último, informó que en su momento se estará socializando todo lo pertinente para que la población tome sus precauciones, ya que durante los trabajos provisionales que están por iniciar, se tendrá que cerrar la avenida por tramos conforme avancen los trabajos.